¿Qué es el conflicto de Tamazolapan? Incluso que ya se está atendiendo y que tiene diferentes aristas. Nosotros en este momento tenemos la instrucción del gobernador de llevar agua a Ayutla, ya como es el hashtag de este colectivo de mujeres, que me parece una justa demanda. Y para que ello pudiera suceder no podemos esperarnos una resolución definitiva de un juez. Tenemos que llevar el agua porque además estamos en medio de una pandemia. ¿Qué se hizo para solucionar paulatinamente y de manera alternativa al conflicto que se discute en los tribunales? Se hizo un pozo, un pozo profundo de 73 metros, el único o el primero en su tipo en la Sierra Norte, según me comentan las autoridades del lugar, que nos da un aforo de 4 litros por segundo, lo que nos permitirá atender las necesidades básicas de entre 2.500 y 3.000 personas en Ayutla Municipal, la cabecera municipal y algunas de sus agencias. Con este pozo que inauguró el gobernador, tenemos ya el afluente que necesitamos para atender los tres tanques principales que hay en la comunidad. Ahora, lo que estamos haciendo en este momento es trabajar en la red de distribución del agua potable, que va del pozo hacia... se va a construir un tanque general y de ese tanque hacia la comunidad son más de 3.100 metros lineales de tubería, que va a distribuir agua por gravedad a tres tanques que hay en la comunidad y que estos a su vez distribuyen en todas las casas de esta población de San Pedro y San Pablo Ayutla. Estamos hablando que a finales de diciembre, primeros días de enero, estaremos entregando esta red de distribución del agua potable, con ella ya tendrán agua de manera inmediata y además el gobernador comprometió con la comunidad la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales. Es una planta que está en desuso, como muchas de las que platicamos anteriormente, y que vamos a rehabilitar, vamos a hacer el estudio para poder rehabilitar. Entonces, es un paquete muy completo que abarca, en este momento, el pozo y la red de distribución, 4.700.000 pesos y lo que cueste la rehabilitación de la planta de tratamiento. Es una atención prioritaria del gobernador. Hizo la visita apenas hace 3, 4 días y me parece importante que se sepa que esta inversión, que estas obras que estamos haciendo en este momento, de ninguna manera compiten ni es en sustitución de lo del manantial. Eso ya está en otra mesa. A mí no me toca. A mí lo que me tocaría es acatar una resolución del juez cuando la haya, una resolución definitiva. En este momento no la hay. Entonces, el tema jurídico lo ve la mesa jurídica, el gobernador. Lo que a nosotros nos toca es darle agua a yutla y en eso estamos trabajando. Pues solamente reiterar una y otra vez que el gobierno del estado y lo que un servidor en lo particular también desea y quiere es que haya tranquilidad, paz social y agua en la yutla. Necesitamos trabajar todos de la mano para que esto pueda suceder. Nosotros en ningún momento hemos querido cambiar una cosa por otra. Al contrario, queremos atender la demanda justa de agua ya para yutla y en eso estamos trabajando y pedimos que al colectivo de mujeres, a la gente que no quiere ahora esta obra, que yo entiendo que tampoco se ha manifestado así, pero bueno, hay una parte que ha manifestado también su deseo de que no se haga esta obra. Me parece que todo lo que queremos es el agua y en medio de una pandemia es urgente, es una necesidad. Además, hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que atendamos este problema y entonces eso estamos haciendo y pedimos la solidaridad de la comunidad. Hay la voluntad del gobernador, estamos trabajando en ello y queremos que todo sea con el consenso de la gente y de la comunidad entera de San Pedro y San Pablo de Ayutla. En la gira del gobernador estuvo el presidente municipal, parte de su cabildo, estuvo la representación de bienes comunales, estuvo el comité del agua potable, que son autoridades electas por el pueblo. Yo entiendo que es la gente con la que tenemos que trabajar y lo hemos hecho de esta manera. Incluso este proyecto de la red de rehabilitación y del pozo se sometió a una asamblea de pueblo. Tenemos el acta de circunstanciar esta asamblea y bueno, entonces, eso quiere decir que la población está pidiendo soluciones inmediatas y esta es una de ellas, una solución inmediata que, repito, no tiene nada que ver con el manantil. Para su sanar. Exactamente, alternativa.